Estamos de regreso. Bueno, un gusto siempre poder compartir información valiosa. Está María Mercedes Wong en el estudio y bueno, aquí en mi casa para conversar sobre la dieta. A ver si lo digo bien, la dieta FODMAD. Excelente, justo. Un abrazo. Estaba leyendo que esta dieta está orientada para las personas que padecen de trastornos estomacales como el colon irritable, entre otras. ¿Es únicamente para esas personas o cumple también su objetivo para controlar el peso, para mantenerse en el peso o para las personas que si quieren bajar? Saludos. Saludos, justo. Qué alegre estar con ustedes nuevamente un miércoles y efectivamente la dieta FODMAD en realidad fue inventada después de haber hecho miles y un millón de estudios en Melbourne, en Australia. Y entonces esta terminología FODMAD se inventó a partir del 2005. Entonces esta investigación se dio con más de 3.000 personas con prueba y error para en realidad poder diagnosticar un síndrome de intestino irritable. Es decir, que esta dieta en realidad es específica para personas que tienen este síndrome. Entonces si querés entramos un poquito a explicar que este síndrome de intestino irritable porque muchas personas pasan tendidas constantemente y no saben por qué. Y es que en realidad este síndrome no es tan fácil de diagnosticar. O sea, no es como que uno se pueda hacer una prueba en sangre y decir, ve, tiene síndrome de intestino irritable. Sino que usualmente se utiliza una colonoscopía o muchas veces podemos hacer un ultrasonido, ¿verdad? Y ver la distensión que hay en el colon. Bien, entonces esto es bien importante que nosotros como nutricionistas podamos identificar, ¿verdad? El comportamiento de las evacuaciones del paciente. O bien si hay periódicos de estreñimiento. ¿Qué es el síndrome de colon irritable? Entonces como dice, digamos, la terminología, es una inflamación crónica en el colon que se manifiesta usualmente con cada ingesta de alimentos sin alimentos correctos. Bien, muchas veces las personas desayunan, almuerzan, cenan o a veces no cenan porque la distensión en el colon puede causar un dolor que te provoca no querer seguir comiendo. Entonces esto puede causar periodos cortos de diarrea o periodos cortos de estreñimiento. Ahora, para las personas que el síndrome de colon irritable da diarrea, quiero recalcar que después de la diarrea viene un periodo de estreñimiento. Es normal, ¿ok? Entonces esta dieta no es precisamente que uno le manda al paciente como esto es lo que se tiene que desayunar, esto es lo que se tiene que almorzar, esto es lo que se tiene que cenar. Sino que es una lista. Y entonces en la lista tenemos alimentos que son de buena tolerancia y alimentos que no son de tan buena tolerancia. Bien. ¿Podemos hablar de algunos? Yo estoy viendo una larga lista aquí, entonces me alegra mucho porque son una gran cantidad los que se deben de consumir, no tanto así los que no se deben de consumir. Antes de empezar a hablarte un poquito de los alimentos, quiero explicar por qué los alimentos que están en la lista verde son de buena tolerancia, ¿verdad? Y los rojos serían de mala. FODMAP, bueno, las siglas en inglés forman esta palabra porque significa, ¿verdad? Que son alimentos que contienen carbohidratos de cadena cortita y que no se logran, digamos, absorber bien en el intestino delgado. Entonces al consumir alimentos que tienen menos de este tipo de carbohidratos, tienen una mejor tolerancia y al ponerlo en práctica, en realidad uno puede notar mejoría en el paciente a lo largo de 24 horas. Es increíble. Entonces vamos a ver, empecemos con algunos alimentos que son muy básicos en la cocina nicaragüense y que lamentablemente para las personas que tienen este síndrome les cae súper mal. Como el ajo, como el chef lo estaba diciendo anteriormente, y la cebolla, ¿verdad? ¿El chile? El chile es irritable, ¿verdad? Entonces como hay un colon que está crónicamente inflamado, digamos, entonces podría irritar, pero no precisamente a todo el mundo le cae, que esa es la otra cosa. No todos los alimentos que están en el área verde de esta lista, que ya más adelante la vamos a poner en pantalla, tienen buena tolerancia, ¿verdad? Hay algunos que están en la lista verde y que lamentablemente a la persona le puede caer mal. Entonces hay algunas frutas también que no son de buena tolerancia para estas personas, como el melón, algunas personas la sandía no le cae muy bien tampoco. Entonces hay preguntas como medulares a la hora que el paciente llega a la consulta. Entonces cuando nosotros hacemos el paréntesis, ¿verdad? Y empezamos a indagar cómo son las evacuaciones, ¿verdad? Cada cuánto, si hay estreñimiento, si hay diarrea, si hay colitis, si hay gastritis. Ahí tenemos que detenernos muy bien. Cuando la persona te dice que se siente constantemente distendida, empieza a hacer preguntas medulares como, por ejemplo, ¿usted es tolerante la lactosa? ¿Cómo le caen? Porque es increíble cómo estas personas con síndrome de intestino irritable no toleran justo lo integral, ¿verdad? Cuando hablemos de panes integrales, verdaderamente integrales, ¿verdad? Panes integrales, hablemos de granolas, también el arroz integral que se ha puesto muy de moda, y también la cascaría de los frijoles o los garbanzos son alimentos bombas para estas personas. Entonces el gallopinto ya no lo disfrutan de la misma manera, ¿verdad? Entonces este tipo de preguntas... Los frijoles de mi mano también pueden resultar no necesariamente favorables. ¿Cuál es la experiencia? Los frijoles. Sí, definitivamente, ¿no? Y las personas te dicen, a mí el frijol me cae súper mal, solo me puedo comer un poquito, ¿verdad? Y esto es porque la cascaría del frijol es alto en estos FODMAPs, o sea, de que tienen bastantes carbohidratos de cadena corta. Entonces estas personas no es que no lo tienen que consumir, ¿verdad? Pero sí hay que ser cauteloso con la forma como se combina estos frijoles. Entonces el gallopinto lamentablemente no lo toleran tan bien. Entre otros de los alimentos que están en la lista roja tenemos también los embutidos, ¿verdad? Como la salchicha, los jamones, ¿verdad? Esos son alimentos que no son de buena tolerancia. Entonces también la mortadela, la mortadela es fatal. A estas personas les cae súper, súper mal, ¿verdad? E increíblemente el azúcar, digamos, el azúcar blanca o el azúcar de mesa, la toleran bastante bien versus algunos edulcorantes artificiales como la estibia, ¿verdad? O no sé, la esplenda o algunos Coca-Cola o refrescos carbonatados que están endulzados con edulcorantes artificiales que son sustitutos del azúcar. Entonces también este tipo de alimentos a estas personas las distienden un montón y pueden tener diarrea post la ingesta de este tipo de alimentos. Yo he aprendido mucho en las conversaciones que he tenido contigo y, por ejemplo, he hablado en temas cuando haces combinaciones de alimentos, por ejemplo, tal vez el café no necesariamente es el que te afecta, pero cuando lo combinas con azúcares o con leche puede ser que provoque una reacción no agradable. Es correcto. Y esto en realidad va a depender de cada persona porque, como te digo, no todo lo que está en la lista roja para estas personas va a ser rojo y no todo lo que está en la lista verde para las personas va a ser verde. Algo que yo he notado mucho en Nicaragua y no sé si es que nosotros por nuestra cultura ya hemos logrado cambiar eso es que, aunque la persona tenga síndrome de intestino irritable, el aguacate, por ejemplo, sin importar el tipo, está en la lista roja. Sin embargo, el aguacate uno lo come, digamos, solo, no necesariamente combinado con otras comidas y no les cae mal. ¿Verdad? Sin embargo, yo que doy consulta también para personas de otros países, me dicen que el aguacate les cae súper mal. Entonces, yo creo que es algo que tal vez los nicaragüenses hemos ido desarrollando porque nos criamos con el famoso aguacate, ¿verdad? Entonces, hay que individualizar bastante este tratamiento. Ahora, seguir, digamos, este tipo de alimentación como que en, ¿verdad? Alimentos verdes y alimentos rojos, o sea, tolerables e intolerantes, se debe decidir por un tiempo corto, no por largo tiempo en realidad, porque esto lo que busca es mejorar los síntomas de forma aguda, ¿verdad? No es que va a haber una desnutrición a largo plazo, pero en realidad con el tiempo la persona puede llegar a tolerar un poquito más los alimentos que están en la lista roja. Esto es importante recalcarlo. María Mercedes, hay otra cosa. Yo creo que también, por ejemplo, en el caso de la leche, que algunas personas a lo mejor no la toleran, pero cuando se comen un yogur, sí. O sea, yo creo que tal vez, yo, muy en el fondo, todos conocemos qué alimentos no nos favorecen y a veces los seguimos consumiendo. Yo no sé si te ha pasado eso, ¿verdad? Sí, bueno. Por ejemplo, hay personas que les hace daño la leche, pero que les cae bien el yogur, por ponerte un ejemplo. Sí, es cierto. Y también depende del tipo del yogur, pero bueno, para quienes les gusta la leche aérea, yo se las recomiendo un montón, porque, ¿qué pasa con el síndrome de intestino irritable? Tu flora intestinal no está bien nutrida, ya que está luchando con una inflamación constante. Entonces, ya hemos hablado de la microbiota, lo importante que es, ya sea para la pérdida de peso, ganancia de masa muscular, para el estado de ánimo, para la depresión, entre otras patologías. Entonces, es súper importante buscar cómo nutrir esta flora intestinal y lo primero es curar esa inflamación que hay en el colon. Entonces, el diagnóstico, en realidad, a nivel dietético, si hacemos 3, 4, 5 preguntas específicas, podemos diagnosticarlo sin necesidad de una colonoscopía. Una vez que se aplica la dieta FODMAP, o baja en FODMAP, mejor dicho, durante una semana y el paciente tiene mejoría, quiere decir que alternamos con el diagnóstico. Si no se ha curado, podría ser enfermedad de intestino inflamatoria, que sería otra patología que no se trata con la dieta baja en FODMAP. FODMAP, ¿OK? Entonces, esta... Decías algo importante, o sea, cómo identificar y percatarte que es un tema crónico, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor experimentan un episodio y no necesariamente van a requerir esta dieta. Es correcto, es correcto. Y la verdad es que el síndrome de intestino irritable no nacemos precisamente con ello, ¿verdad? Pero sí lo podemos desarrollar en cualquier etapa de la vida. Por eso es que el manejo del estrés, la buena hidratación son puntos claves también para el manejo del colon irritable como tal. Y así como una persona puede parecer de síndrome de colon irritable durante, no sé, tres años, por poner un ejemplo, puede que los próximos cinco ya no precisamente lo tenga. ¿Por qué? Aprende a manejar su estrés, que eso tiene que ver mucho también con la distensión del colon, ¿verdad? Y el intestino delgado también, y la buena o mala absorción. Y también la buena hidratación. Esos son dos pilares para tratar este síndrome. Entonces, las personas que nos están viendo y que tienen, digamos, como les sembramos ahorita la semillita de que pueden estar padeciendo de este síndrome, los invito a que escriban a las redes sociales, ya sea de VozTV o a las de Nutrimental, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram. Pueden mandar su correo electrónico y yo les puedo estar compartiendo la lista con muchísimo gusto, porque yo estoy clara de que no es nada grato pasar con el colon irritado y distendido totalmente, porque uno piensa dos, tres, cuatro veces al momento de comer y si tenemos reuniones, ya sea familiares, digamos, algo más sociable, es incómodo, es incómodo y también cambia el estado de ánimo. Estoy de acuerdo con vos y además creo que lo indispone a hacer tus actividades cotidianas, porque andas mal, ¿no? Sí, entonces no hay que estar tomando fármaco también. De acuerdo. Una cosa importante, ¿qué importancia tiene la cantidad o las porciones, para hablar técnicamente, en que aparezcan algunos síntomas de los que hemos estado hablando? ¿Juega un papel importante las porciones? Bueno, definitivamente las porciones son el secreto para todo, ¿verdad? Pero te referís como a las porciones de los alimentos en la lista verde. Exacto, a lo mejor cuando exageramos mucho en las porciones de algunos alimentos puede provocar algún nivel de problemas gástricos o colon irritable y que puedan afectar de manera permanente, ¿te pregunto? Sí, no, en realidad, a ver, si no excedemos, sería esa la pregunta en concreto, ¿verdad? Si no excedemos, pero sabemos de que es un alimento que no precisamente te va a causar la irritabilidad del colon, entonces no habría problema, ¿verdad? Pero igual, todo en exceso es malo, muchas veces pensamos que entre más frutas comemos, entre más vegetales comemos, más saludable vamos a estar y eso es una total mentira, justo ya lo hemos hablado detrás de cámara, lo hemos hablado en consulta, que el cuerpo siempre va a necesitar, o sea, va a absorber lo que necesita, el resto lo aclara por medio de la orina o por medio de las heces. Entonces, tres porciones de fruta, dos porciones de vegetales al día podrían llegar a cubrir las necesidades que tenemos a nivel de micronutrientes. Para cubrir macronutrientes, hablemos de proteínas, de grasa y de carbohidratos, hay que comer almidones, debemos de comer leguminosas, proteínas de origen animal para quienes las comen, ¿verdad? La leche no la satanicemos, es una excelente fuente de calcio, de vitamina D, vitamina A, entonces hay que comer de todo, pero no hay que excederse en nada, digamos, sino comer suficiente para estar sano. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes, porfa? Bueno, estoy como nutrimental, con doble M, estoy en Facebook, estoy en Instagram, que es como donde la gente más me escribe, pero bueno, también estoy en Twitter, LinkedIn, así que me pueden encontrar por todos lados. Los invito a que, quienes tengan este síndrome o crean que lo tienen, yo les puedo compartir la lista, me comparten el correo electrónico, en redes sociales o en la de Vox TV también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!